Este video cubrirá la instalación del kit de válvula de recirculación de la serie 300 de FieldRite. Antes de continuar con este kit de reemplazo, apague y desconecte toda la energía de la bomba. Ahora puede reemplazar la válvula de recirculación. La válvula de recirculación se encuentra en la parte delantera de la carcasa de la bomba. Para acceder a ella, retire la tapa de recirculación con una llave o dado. Luego, meta pinzas de punta de aguja en la abertura y retire el conjunto de barra de recirculación. Ahora puede instalar la nueva válvula de recirculación. Para comenzar, coloque el sello O-Ring en la tapa de recirculación. Ahora puede instalar la barra de recirculación. Observe la orientación de la barra. Es fundamental que se inserte de la manera correcta para la válvula de recirculación para que funcione correctamente. El extremo de la punta se inserta primero. Luego puede insertar la tapa con el sello O-Ring en la abertura de recirculación. Gire con la mano. Luego use una llave para fijar. Gracias por ver este video de instalación del kit de FieldRite.